Allí sí que no llueve, que se están enfrentando Iquique y Cobreloa, y es Luis Ojeda de cabeza. Qué buen centro, qué buena aparición de Ojeda contra el segundo palo para cambiar la pelota. Y es el triunfo para Iquique por 1 a 0, con 2.135 en las tribunas. Estamos palpitando esta jornada, por supuesto.